La Secretaría de la Defensa Nacional publicó, mediante un informe, los requisitos para la contratación del hospital médico para hospitales con la meta de atender el COVID-19. Se solicitan 10 médicos especialistas que tendrán un sueldo de 35 mil pesos, 21 médicos generales con un sueldo de 23 mil pesos, 18 enfermeras especialistas con una remuneración mensual de 21 mil pesos, un laboratorista se ofrece un salario de 15 mil pesos, es el personal que está contratando la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo veo poquito el personal que está contratando el ejército, muy poquito.